Si cierro mis ojos, te veo claramente, puedo oír tu voz en mi habitación Puedo sentir tu respiración, que me apague y me enciende No puedo llamar si quiero verte, tengo que esperar que puedas tú Y no puedo hablar de ti a la gente, en tu camino oscuro Aunque hay luz, pasadas horas, estoy esperando A que te llame, pero no llamas, ya no puedo Seguir callado y verte a tu lado Si cierro mis ojos, te veo claramente, puedo oír tu voz en mi habitación Puedo sentir tu respiración, que me apague y me enciende Una noche más y como siempre No sé si al fin vas a venir, si te escaparás y finalmente Me apoderaré de ti Como la sola, en un imán, tú no sabes cómo se siente Desea a ti no tenerte, ya no lo puedo aguantar Si cierro mis ojos, te veo claramente, puedo oír tu voz en mi habitación Puedo sentir tu respiración, que me apague y me enciende Time for you and for you, I'm so in love with you I'm hypnotized by you, baby Time for you and for you Lonely dream and lonely soul I'm so in love with you Vamos con esa Luftami. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Galas! ¡Galas! Chau, chau, chau